Lanzaron un juego así, estilo de citas japonés, pero de Bendy and the Ink Machine. ¿Qué? Sí, es oficial. ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! ¡¿Qué es eso?! Es un Doki Doki Literative Club, pero de Bendy. No me quiero ni imaginar cuántos festiches hay con la tinta. Hasta ya te lo imaginaste, ¿verdad? Sí, ni más porque lo acabas de decir. Pero... ¡Dios! ¡Qué cara más horrible! ¿Eh? ¿Para decir? ¿Qué? ¿Le está curando él? ¿O te va a curar él? No, 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 me hizo tibag y se va. Ahora digo. Tener residencia al menos. No. No. ¿De? No. ¿Sí? I already Siento su... De amigo. No, pero me desegaste a mí, güey. ¡Apúrate! Espérate. Es un Mayer, por cierto. Corby. Tampoco hay que presumir, cabrón. Sí, cabrón, a mí también. Vamos a ver. ¡Ay, joder! Ahí estaba, no me di cuenta. Venga, va a salir a por mí. Vámonos, 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 vámonos. Está stalkeándolos, eh, vámonos. Venga. Venga, no te voy a aguantar. Vaya. Bueno, tú no lo aguantes. Ah, ya está. El gacho estaba ahí, no jodas. ¿Qué haces? Ah. Esperaste que se te vaya el agotamiento y voy a usar. No, tú no, ¿verdad? Tú no. Bueno, papu. GG, well played. ¿Sí? ¿Qué? ¡Qué tanqueado! ¿Qué? 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 Let's go, let's go Balvin, tocó uno que se hace invisible Papapu, te curo, te curo, te curo Uy, 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 el tótem Uy, ahí está Pero por qué me lo traigo No El maje estaba corriendo Ay, hijo de tu madre ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? ¿Por qué corre? Pensé que no podían coger ¿Aló? Aló, aló, aló Ay, tiene para romper palet bien rápido No juegas El motor, chavo No es cierto, perdóname por esto Take two Uy Ah, ya te llamo Uy Exponencial value Te voy a tallar ¡Ferate! Oh Está por acá No Uy, llegó Rápido Rápido, otra vez Otro gol que está Sí, todo Ah Alvin, aquí estás ¿Te paraste cerca de ahí, man? Yo, ¿quiste reparo motores? Ustedes están jugando con el asesino Bueno, aquí Está invisible, está invisible Ayuda Nico, ayuda Nico, Nico, Nico Ayuda Vení, vení No quiero voler ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Ayuda Aquí estás Es el parry Es el parry Es el parry Ah O sea, mi habilidad El personaje Pues Nico Tengo Más digo Quiere al Alvin Ay, espérate No Te veo Recupérate, recupérate, recupérate Recupérate Eso está haciendo Eso está haciendo ¿Me recupero todo, va? Ajá Sí, sí, sí Levántame, levántame Ahí estamos Móvros, móvros, móvros De cuando te tiran Recuperar Completo Ah, eso es el totem No, eso es el totem Y aparte Cúrenme, curadme Curadme Ay, ya valí Ya valí No he valido, no he valido No he valido Corré, corre Corré Ahí viene, viene, viene Está viniendo Está viniendo Corré ¿Cómo es el tío? Ay 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 Eh Eh Una sonpa Gracias Iván Gracias Gracias Ay Ay No, 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 no Eres una abajo Te estás cerrado Ay, Diego, 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 Diego No Espérate, Diego Teneme ahí for this Teneme ahí for this Sí, tengo ahí for this Bueno, ok Ya me curaron Ya me curaron Voy a reparar el otro motor Que paja que no vio el Renato Nadie ha muerto, ah De momento no De momento Hola, hola Amigo No No, no quiero morir Mucho No quiero morir No quiero morir No, eso me voy a morir Te falta todavía un cuelgue más Sí, yo sé Voy a poner el No te pongo Ahí viene Veníamos Oh, viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí Viene a por mí Nico, ayuda Nico, 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 Nico Nico, Nico, Nico Nico, 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 Nico Nico, 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 ayuda Te curo, te curo, te curo Pero ¿Qué va a ver? Nico, no No Nos destruyó el botón Pensé que eras el asesino ¿Verdad? O sea Adiós al coso No No, Diego No, no mueras No, si ese generador estaba a punto de No ¿Cómo sabías que yo estaba aquí? No, mira a los güeyes Sí, pero yo estaba bien escondido Bueno, teóricamente, va, vos Distréelo, güey Distréelo, güey Es prestigio 100 Prestigio 100 Prestigio 100 ¿Qué tiene? 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 Diego, eh Y los prestigios 100 acaso Facecampear Lo encontró Ah, hola ¿Está con vos? Sí ¿Viste eso? Dale, dale, juega Juga con él Juga con él Y yo jugué con él Juga con él Juga con él Es un bebé Es un bebé No jade No jade No, mijo Espérate, espérate, espérate No es Espérate, vale Dejar, salvame, 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 salvame Ah, rayos León León Pero qué Boludo No, nosotros vamos a reparar un generador Oh, rayos León Te voy a cubrir El dinero Juga con él, boludo Te curo, papu Te protejo León, pero si está yendo para allá Joder ¿Cómo no le di? Diego, ¿estás vos también aquí? ¿O sabe que está aquí? Agarre, le voy a cazar a la verdad Ay, rayos Venga, free drop Ay, no, se puso de espaldas Mijo, porque siempre estás del lado equivocado Y yo que iba a saber que se puso de espaldas, mijo Bueno, vámonos Oh Hola Venga, hago free drop FUX FUX Siempre me pasa Lo, lo fuiste vos, ¿verdad? Jaja 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 Aperate, obligame Jaja Jaja O yo mejor me tiro, goodbye Oh rayos, porque hice eso, me hace el análisis script Jaja Jaja Bueno, ya no puedo, estás lejos Jaja 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 Eh... ¿De veras vas a campear? Jaja 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 ¡Pontele bien! Digo si pudiste, va Ah, ¿querés que tome un golpe? Ay, no creo que me vio Rayes Uy, tremendo, tremendo, tremendo No, Diego, ahorita voy ¡Au! No tienes al lado Porque vos le estuviste distrayendo por toda la partida Ah, aquí estás Uy, que rico Preparate para ser campeado, Diego ¡Ay! Casi, Diego, casi Bueno, ustedes pueden, se los dejo a ustedes ¿Te vas a sluggear en serio? Sí, apenas le tengo la mitad Voy a traer que el PCO Pero es que no te pude dejar aquí, Diego Bueno, no voy yo Dios Bueno, Diego, vení para acá Mira, intenta... Espérate Espérate Hola La miércoles Espérate, tengo un fajador, Diego Tengo un fajador Voy a ver que puedo hacer ¡Eso! Vamos, se puede ir, se puede ¡No! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Si se puede! ¡Si se puede! ¡Aaah! ¡Ay, que me tiraste! ¡No! No sé cómo falló eso Bro ¿A qué te has ido a ti? ¿A qué le hiciste? No sé No sé qué le dices, simplemente se fue ¿Qué le hiciste? ¿Qué hiciste? No sé qué le hiciste El